A partir de ayer, el Gabinete Social comenzó a emitir los bonos navideños y van a ser 2.5 millones de ciudadanos que van a recibir este bono. Ayer el Gabinete estuvo en el hospital Nea Díaz Lora entregando personalmente, aquí vemos las imágenes, ahí vemos al señor Peña Guava entregando los bonos navideños de 1.500 pesos a los pacientes que estaban ahí, las personas que estaban visitando ahí el hospital. También miren a los internos, se les estaba pues entregando personalmente pues su bono. Esto me parece perfectamente bien, esto fue una muy buena acción, aquí se está dando de manera pues sin ningún tipo de decriminación, sino que a todo el que está ahí, pues le entregaron su bono de 1.500 pesos para que se ayude, ¿verdad? Con las compras de Navidad. Así que esta parte pues la vemos bastante positiva. Ahora bien, está la otra parte, ustedes saben que realmente los bonos llegan mayormente a los dirigentes. Entonces, en algunas partes pues llegarán a algunos comunitarios para ser entregados, pero con esto ustedes saben que de verdad se quedan muchas dudas de si el bono llega o no llega, porque ustedes saben que en el caso de los políticos ya tenemos la experiencia pasada que se quedan con ello. Hay gente que dice que es mucho mejor el bono navideño que las antiguas cajas navideñas. En parte creo que sí, porque tú tienes la oportunidad, si lo recibes, tienes la oportunidad de ir tú al supermercado y comprar tú lo que realmente quieres y lo que tú necesitas. Si lo quieres comprar de un solo producto, pues tú lo haces, o sea, queda opción tuya. Hasta ahí yo lo veo realmente positivo. Ahora bien, yo creo que llega menos gente en esa parte sí. Llega menos gente porque, qué sé yo, 25 cajas, de aquellas cajas navideñas, para no irme muy lejos, 25 cajas que lleve, que se le dé a una persona, como tú la tienes encima, como tú la escondes. O sea, 100 cajas que te den, como tú la escondes, o sea, se hace un poco difícil, incluso tú la lleves a tu casa. Así sea de madrugada, así sea de madrugada, y que alguien no se dé cuenta de que te están desmontando 100 cajas navideñas. Ahora bien, y eso te va a hacer que tú tengas que, por lo menos a tus vecinos, y eso, pues, él tienes que darla. Y sobre todo porque el producto está ahí. Hay productos que tienen su tiempo límite para consumo, aunque mucha gente al final, durante todo este trayecto, estos años, se ha demostrado que mucha gente se queda con las cosas y al final tienen hasta que botarla. Eso ya lo hemos visto en muchos casos. Pero, si en tarjetas, si en tarjetas usted se la pone en los bolsillos, usted lo pone en una cartera, en el caso de que sea mujer, usted lo pone en una cartera normalmente y sale por ahí, nadie sabe que usted anda con 100 bonos encima. Entonces, esto permite más que usted pueda, pues, quedarse con ello. A pesar de que solamente se utiliza una vez, o sea, una sola, una cédula, no puede ser utilizada dos veces. Pero, desgraciadamente, ya que no hay ningún tipo de privacidad, señores, y es que la gente tiene por ahí, cualquiera, tiene un listado de personas que a veces hacen eso al listado de que para conseguirle cosas y se quedan con eso al listado por ahí con todos los números de cédula de la gente. Están los padrones, que la gente tiene también acceso a ello. Y la gente comienza simple y llanamente a coger cédula cualquiera y a ir probando. Y ahí la van activando. Después que usted la tiene toda activada, usted se va al supermercado donde sea que vaya a comprar, con ella activada, el supermercado, usted llega con 10, con 20, y no le va a poner ningún pero. Si están activadas, pues, pasaron y punto. Con eso no hay ningún problema. Y eso mismo, incluso, a gente que se le hicieron algunas fotos, en el supermercado pagando con paquetes de tarjeta, con los carritos llenos, porque se quedaron con ellas. Y se empieza a activar con cédula porque, de hecho, yo fui, el año pasado, fui víctima de eso, de que alguien, en verdad, activó su bono con mi cédula. Por lo tanto, yo, el que llegó hasta mí, no pude activarlo con mis propios datos porque ya me lo habían utilizado. O sea, esto es muy común, esto es muy normal. Y esto, lo que esperamos todo es que esto se va a volver a repetir. Así de simple. Esto se va a volver a repetir. Quizás, quizás, este año, se suelten un poquito más, porque ustedes saben que tenemos, como estamos ya en elecciones para febrero y luego la de mayo, a lo mejor, a lo mejor, este año, pues, suelten un poquito más en busca, pues, de ser gracioso, ¿verdad? Y de ser favorecido con estas próximas elecciones, sobre todo en el caso de la de febrero, que son las que están más cerca. Pero vamos a esperar que realmente este bono, pues, le llegue a la comunidad que esos 2.5 millones que supuestamente se le van a entregar realmente le llegue a cada quien le llegue una. Que a cada quien de los que están, de lo que sea, la cantidad de bonos que se han hecho, que realmente le llegue a cada persona y no que una sola persona tenga 4, 5, 6, 7, 10 bonos. Porque así no. Así las cosas no pueden funcionar. Y, pues, para finalizar, señores, quiero señalar...